Continuamos en Córdoba y por hoy, los martes, el inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El primer inquilino de 2018. ¿Quién es el inquilino o las inquilinas? Hoy tenemos dos inquilinas. Tenemos a Marina y a Sol en un pequeño homenaje al flamenco y a las letras del flamenco. Yo siempre he pensado que el flamenco era un ejemplo, uno de los primeros ejemplos de la literatura colectiva. Pero me he dado cuenta de que no. Que no es escritura colectiva, sino que es destilación. Poco a poco. Poco a poco. Cada época va filtrando esas letras. Las posteriores son mejores que las anteriores. Esa es tu teoría. ¿Y vamos a enfrentar ahora dos letras? Vamos a enfrentar dos letras. Vamos a enfrentar la letra de Manuel Vallejo, que va a leer Marina, que es una letra hecha en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y esa misma letra reconstruida por Jota en la actualidad. Entonces vamos a ver en este caso a dos autores, pero más que a dos autores, vamos a ver dos tiempos diferentes. ¿Las escuchamos? Las escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Te apartaste de mi vera y como loco variaba, porque no me merecía el mal pago que me dabas, mientras tú te divertías. Como loco desvariaba, te marchaste de mi lado porque no me merecía el modo en que me tratabas, mientras tú te divertías, me dejabas solo en casa. Esto que hago por ti no es manía ni locura. Los mejores cirujanos dicen que no tiene cura, si no viene de tus manos. No es manía ni locura esto que tengo contigo. Que los mejores doctores no han encontrado la cura que no venga de tu mano, señora de las alturas. Si aborrecía te ves y nadie te da calor, ven a mí y yo te daré zumo de mi corazón, de pedirle mi querer. Si nadie te da calor, donde quiera que te arrimas, vente que yo te daré zumo de mi corazón. Que mandilón, mandilón, que de cabeza a cabeza yo te meto en el pilón. Si te quieres venir, puedo pasarme a buscarte. Si te quedas conmigo, para que pueda contarte lo mucho que te necesito. Aunque creo que ya lo sabes, voy a volver a decirlo. Que te quiero más que a nadie. Que te sigo queriendo lo mismo. Para que alivies mis males, señora de mis abismos. Es tanta la claridad que por tu ventana sale, que dice la vecindad, ya está la luna en la calle. El inquilino. Yo me acuerdo la primera vez que estuve, que parecía que estabas metida en una nave. Espacial, una cosa.